A mi hijo, Dios mío, él se vive en otra parte del pueblo. El TZ está lleno con la basura saliéndose, caíndose. So ellos tienen que ir a otra parte a tirar la basura porque no hay lugar. Según funcionarios, la industria petrolera es la culpable. Durante las últimas semanas, los contenedores de basura en la ciudad de Big Spring se han visto saturados. En mi casa, en veces deben de venir un día a la semana, pero no todo el tiempo vienen, un día a la semana. Y luego yo hablo y les digo, la basura está llena, necesitan venir. Y luego la muchacha me dice, pues está alguien en vacación y que los que mandamos no saben qué están haciendo. No es mi problema, ustedes me cobran a mí cada mes. Debido a que hemos recibido varias quejas de los residentes, el día de hoy viajamos a la ciudad de Big Spring y según funcionarios, en estos momentos no cuentan con la mano de obra necesaria para hacer todas las rutas en la ciudad. Ellos dicen que muchos de sus trabajadores ahora se encuentran laburando en el campo petrolero. Es difícil competir con los salarios del campo petrolero porque son mucho más altos y nosotros simplemente no podemos comparar la paga. Debido a esto, hemos estado perdiendo no solo conductores, sino también empleados municipales. Por ahora la ciudad ha empleado a una persona más, pero aún necesitan ayuda para conducir los camiones de sanidad. Esto los está obligando a elegir solo algunos contenedores, quedándose muchos sin vaciar. Si yo tengo que pagar y ellos quieren que pague a la mera hora o como sea, yo también quiero que vengan y levanten la basura cada día que les toca en la semana. Y con los días festivos, solo a la vuelta de la esquina, los contenedores de basura estarán aún más saturados y nosotros estaremos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que la basura se recoja. Funcionarios dicen que si usted tiene una gran cantidad de basura, lo puede venir a tirar en el basurero local de la ciudad. Reportando en la ciudad de Big Spring, Naum Sotelo, Telemundo 20. ¡Gracias!